Aquí estamos en Club Falabella TV y esta es nuestra sección de hogar. Estamos con un producto que llega por primera vez a nuestro programa. ¿Para qué? Pues para ayudarte a organizar tu jardín o tu huerto, porque sabemos que es muy importante hoy en día, que está de moda y que es una tarea que necesita muchas herramientas, es que te mostramos hoy el set de jardinería de Mica. Es un completo set de jardinería marca Mica, exclusivo del Club Falabella TV. Cuenta con 10 utensilios para el perfecto cuidado de nuestras plantas. Ideal para jardines y huertos en casa. Puedes crear y mantener un lindo jardín. Puedes tener un huerto en casa y alimentarte así más sano. Es tendencia por estos días tener un huerto en la casa con productos orgánicos. Ideal para la primavera. Vamos a ahorrar también dinero porque su precio es una gran oferta y incluye, Gaby, esta linda maleta para poder mantenerlo y que nos acompañe siempre. Recuerda que con tu tarjeta CMR vas a poder pagar en cómodas cuotas, pero también vas a poder pagar con las tarjetas que aparecen en pantalla. Y no te retires porque así como este producto tenemos muchos más y como siempre a los mejores precios. Falabella TV